En Mapuchito Noticias te contamos acerca de una actividad del Deportivo Viedma, Micaela Deportes. Depo Viedma es el primer club río negrino en recibir capacitación. Deportivo Viedma se convirtió en el primer club de esta provincia en recibir una capacitación de Micaela Deportes, el plan de formación y reflexión sobre situaciones de violencia por motivos de género. Las y los dirigentes del club participaron de la primera capacitación del ciclo que incluirá a los cuerpos técnicos, jugadores de todas las disciplinas en encuentros posteriores. La actividad fue dictada por el equipo de la Secretaría de Deportes de la provincia y contó con la organización del área de géneros e inclusión deportiva del Deportivo Viedma. En este primer encuentro se avanzó en la necesidad de generar nuevos espacios de difusión y fortalecimiento para contribuir a la igualdad y a la prevención de situaciones de violencia por cuestiones de género en los ámbitos deportivos. Una buena iniciativa que se ha podido plasmar en esta institución. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.